¡Un momento! El problema es el abuso a los niños, no que ellos lo reportan. ¿Qué quiere decir? Pues que, obviamente tenemos que detener esta aberración sexual que se permite en nuestras iglesias. No decirle a los chicos que no le cuenten a nadie. Digo, ¿cierto? ¿Alguno de los que usted abusó lo ha acusado? ¡No! ¡Qué bueno! No, digo, no he molestado nunca a un niño de mi iglesia. ¡Puede hablar, Padre Maxi! Estamos en privado y somos curas. ¡Por el amor de Dios! ¿Quieren decir que han tenido relaciones inapropiadas con sus monaguillos? ¡Debemos traer la luz de Dios y no dañar a inocentes! ¡Es en serio! Padre, tener sexo con niños es parte de la vida católica de un cura. ¡Sí! ¡Sí! Santo Dios, este problema es mucho más grave de lo que pude imaginar.